veamos cómo activar las notificaciones de nuestro correo gmail para que nos lleguen estas notificaciones a diario en nuestro celular para eso vamos a entrar a nuestro correo y aquí nos vamos a ir a esas tres barritas que aparecen en la parte izquierda nos vamos al final a configuración y aquí vamos a dar clic en el correo que queremos que nos lleguen las notificaciones si no está lo van a agregar, entonces yo quiero que me lleguen las notificaciones de este correo aquí vamos a buscar la opción notificaciones de recibidos, vamos a dar clic ahí y tenemos que activar esta opción notificar sobre cada mensaje, le damos clic ahí y listo bueno acá arriba nos sale un mensaje nos dice la sincronización de cuentas está desactivada deben de activarla entonces nos vamos a ir atrás y aquí nos vamos a ir a donde está la opción de datos entonces acá me dice uso de datos y vamos a dar clic a marcar esta casilla sincronización de gmail y listo si vamos otra vez a nuestro correo notificación de recibidos aquí arriba ya no nos aparece el mensaje como un mensaje ¡mático!